hola cómo están amigos los saluda cecilia alegría la doctora amor de este west palm beach se acerca el 14 de febrero llamado día del amor y la amistad y mi amiga mari martínez me ha pedido les deje este saludo para su página en facebook y para su website y tengo que decirles con toda sinceridad que me siento sumamente halagada porque definir el amor que es lo que ya me ha pedido es una tarea de titanes sin embargo después de tanto estudiar este tema en mi calidad de doctora amor de los hispanos aquí en eeuu me quedo con una definición un poco extensa pero voy a tratar de resumirla el amor para comenzar no es un sentimiento porque si fuese un sentimiento no podría durar los sentimientos son efímeros volubles transitorios el amor se presenta como algo que está destinado a durar por eso en las bodas se dice hasta que la muerte nos separe porque ese es el ideal eso es lo que queremos y porque el amor nunca muere en realidad se transforma no muere se transforma entonces que ocurre si bien es cierto el amor no es un sentimiento si presenta sentimientos entonces es un conjunto de sentimientos emociones y valores que se sustenta en algo que vamos a considerar un triángulo con tres vértices el primer vértice es la pasión esa atracción física que siente la pareja y que lógicamente va a permitir que pasen de amigos a pareja luego tenemos la intimidad emocional que es mucho más que la pasión sexual y permite la apertura emocional el conectar la química el que ambos sientan que pueden ser compañeros que pueden hablar de distintos temas hay también hay un cierto un nivel de compatibilidad intelectual verdad y el tercer factor que está en la cúspide del triángulo es el compromiso porque sin compromiso no hay relación que pueda durar están comprometidos a perseverar están comprometidos a practicar la paciencia con determinación y con fuerza de voluntad y es así que uno puede ofrecer amar para siempre que es lo que idealmente uno ofrece cuando se compromete en matrimonio verdad y las bodas religiosas tienen esa simbología y viene la bendición de dios y hay mucha lucha y hay mucho conflicto y hay mucho problema interno sin embargo las parejas cuyo compromiso ha sido asumido a cabalidad esas son las que permanecen unidas a pesar de todas las dificultades yo siempre digo que el amor es y esta sería mi definición personal la capacidad que uno tiene de darlo todo por otra persona y de permanecer a su lado a pesar de a pesar de los defectos de esa otra persona a pesar de sus falencias de sus fallas de sus carencias a pesar de que muchas veces nos saca de quicio pero sin embargo hemos decidido a pesar de permanecer a su lado y hacerla feliz y lo más hermoso es que cuando nosotros procuramos la felicidad del ser amado ese ser amado nos corresponde de la misma manera por eso el amor es tan hermoso porque es un círculo virtuoso mientras más das más recibes y primero tienes que amarte a ti misma o a ti mismo obviamente para que puedas practicar este amor generoso hacia los demás y que pases un muy feliz 14 de febrero